La influencia de viajes Fernanda Carolina Lensilva falleció trágicamente en París tras ser atropellada mientras corría. Fernanda, de 31 años, tenía más de 500.000 seguidores en Instagram y compartía contenido sobre viajes accesibles y su vida en Francia. Su esposo, Pedro Ángel Abatey Guara Rosal, fue alertado del accidente a través de su reloj inteligente. A pesar de los esfuerzos médicos, Fernanda fue declarada con muerte cerebral. La policía está investigando el caso y el consulado de Brasil en París está asistiendo a la familia en los trámites para la repatriación del cuerpo. Gracias por ver el video.